Septiembre, Buenos Aires, 2014. ¿Qué tenemos aquí? Una hermosa flor de frutilla. Con su respectiva planta, por supuesto. Y los frutos que poco a poco van creciendo. Aunque todo el año comemos frutillas, ven, acá están saliendo los frutos otra vez, pero todos los meses sale una cierta cantidad. Más, por supuesto, en verano. Pero lo interesante de este video, que no todos saben, es que podemos sembrar más de una especie vegetal. Las frutillas hermosas. ¿Pero qué tenemos acá? Acelga. Fíjense qué hermosa acelga. Y esta acelga está creciendo en un mismo recipiente, que era de pintura, que higienicé muy bien, y que luego utilicé y utilizo desde hace bastante tiempo para las frutillas, o, por ejemplo, en este caso, acelgas y frutillas. Si queremos ahorrar tierra, espacio, o no tenemos mucha tierra ni espacio, lo único que hacemos es esto. Sembramos más de una especie. Fíjense que ven que crece acá la acelga. Y acá está creciendo al lado. Fíjense abajo. Muy bien. Está creciendo la frutilla. Entonces podemos comer, ya está para comer esto. Miren qué hojas, miren qué calidad. Podemos ya comer acelga y las frutillas que vayan saliendo. Y de paso tenemos la belleza de las flores, de frutillas.